¿Qué es el agregado? 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 ¿Qué es el agregado es producto y dentro tiene la entidad reviews? ¿Qué al agregado es producto y por otro lado hay el agregado reviews? Aquí hay cosas que nos podemos ayudar. Oye, los casos de uso que tenemos ¿cuál es la puerta de entrada? Es decir, nosotros podemos escribir una review tal cual y eso vivir por sí mismo o siempre que escribamos una review vamos a tener que querer levantar el agregado de base de datos, el agregado de producto de la base de datos y tal. Entonces ya esas dudas más existenciales nosotros ahí abogamos por tender, tener querencia vamos a decir, por tirar de agregados pequeños. Entonces vamos a preferir tener el agregado producto y el agregado review por separado ¿por qué? Porque queremos fomentar todo ese tipo de principios que hablamos antes, de ley de Demeter y de Teldonac y de empujar la lógica a los modelos y tener modelos de dominio ricos en comportamiento. Entonces ¿qué pasa? Que si tenemos ese tipo de modelos y agregados que crecen horizontal o verticalmente por profundidad de producto que tiene review, que tiene user, que tiene category, entonces si queremos evitar ese tipo de un crecimiento exponencial de los métodos que se ve obligado a exponer ese aggregate root que al final va a ser la puerta de entrada que tenga que exponer esa API cada vez más compleja, pues si queremos evitar eso lo tenemos que partir. Entonces eso es como por defecto la presunción de división. A partir de ahí, que hay restricciones de integridad, que es que tenemos que mantener por la transaccionalidad de la review, no sé qué, no sé cuánto, nos lo plantearíamos. Pero siempre partiendo y estando muy atentos de que hay otras formas de garantizar muchas veces esas restricciones de integridad que no tienen que pasar por modelar todo el agregado junto. Naturalmente y se mete también más ruedas aquí de remodel, great model, de come, comunico de un módulo con otro módulo, intentamos que un agregado solo esté dentro de un módulo y que no haya más de uno y que no se hable de entre sí. Entonces se abre un nuevo mundo también de problemáticas. Todo este mundo es el que comentamos, por ejemplo, en el curso de agregados de pro.godelip.com, que es que me pongo a hablar y digo al final estamos aquí tres horas. Entonces si os interesa el tema, ahí tenéis mucha más info de cómo respetar esas restricciones de integridad a pesar de dividir los agregados y muchas cosas más. Ojalá no nos hubiera pasado, pero es el pan de cada día, es lo más normal que pasa porque ningún dominio está definido y escrito en piedra y por mucho que lo hayamos hecho bien a la primera, las cosas se interen, las cosas se modifican y el dominio se cambia. Entonces sí, nos ha pasado, pero hay muchas técnicas para esta. La primera de todas, lo más importante es el agregado de este autocontenido. Si el agregado por dentro se modela con username, con un unvalued object que sea price, con cualquier cosita de estas, eso lo sabe solo el agregado. Pero de ahí hacia afuera no se expone. Yo cuando me comunico con un agregado voy a ir con escalares, con integers, con strings, pero no voy a ir con esos unvalued objects. ¿Por qué? Porque en el momento que eso se modifique internamente, yo no me entero, mis clientes siguen igual. Al principio había entendido mal la pregunta, yo por mi parte, había entendido que si ha cambiado nuestra concepción de cómo modelamos esos agregados en una aplicación y tal, y no había entendido así, pero es verdad que hacía referencia a eso. Pero creo que también es interesante lo otro, porque también ha pasado. Sí, hemos cambiado. De esto justamente que estábamos comentando, antes, por ejemplo, sí que instanciamos los value objects, por ejemplo, en los servicios de aplicación y se lo pasábamos como argumentos de entrada a los agregados. Y esto es algo que hemos cambiado, porque aprende, te da golpes y derivados de haber tenido que cambiar esos value objects y decir, hostia, es que hay que cambiar entonces todas las capas de servicio. Pues decidimos ir un paso más allá y encapsular esa instanciación de esos value objects también dentro de los agregados. Queda súper limpito, a principio se hace muy raro pasar los escalares todo el rato, porque dices, falta aquí un modelado, no falta. Simplemente se ha movido a otro sitio. Y eso al final tiene el beneficio que hablábamos antes, de decir, vale, lo que estás haciendo es encapsular en el agregado y que si cambia por dentro cualquier cosa de que ahora las entidades de producto tienen línea de pedido y pasa a ser otra cosa o la forma en la que lo entendemos, pues oye, este contrato de la Green Route se mantiene. Entonces, justamente esa es la gracia. Ahí es donde debería de brillar el potencial de haber asumido ese enfoque de diseño. Aquí lo que más siempre ayuda es el tema de tener eventos de dominio de por medio. O sea, pasa mucho el tema de escalabilidad, de, vale, tenemos muchos, muchos tipos agregados, muchos inserts cada segundo. Si no tenemos eventos de dominio, el mantenerlo se complica a nivel de escalabilidad. A nivel de escalabilidad de equipos, no. En cuanto a equipos, pues podemos tener un repositor y que haga CL y modelar todo bastante guay. Pero sí que es verdad que tener eventos de dominio y dar la vuelta entera, pese a que es picar muchísimo más código, ayuda mucho. Claro, es que depende de donde esté el cuello de botella de escalabilidad. O sea, cuando tenemos problemas de escalabilidad, o sea, ostras, pues si lo estamos teniendo en la parte de lectura, es justamente lo que hemos visto en la charla, decir, oye, que es que ahora hemos abogado por empujar la lógica de dominio a los agregados, la lógica de negocio. Agregados pequeños, no sé qué, no sé cuánto, pero para sacar un listado, claro, nos perjudica un montón el rendimiento, la performance, esto baja en picado porque ahora en vez de hacer una consulta de producto y hacer las 20 joints ahí, tenemos que hacer una consulta de producto, de product reviews, de product description, de product no sé qué, N más uno. Entonces, lo que hablamos en la charla es, vale, pues cuatro posibles alternativas dependiendo de cada contexto que tenga sentido abogar por una u otra. Entonces, desde hacer, oye, repositorio como capa de intercorrupción, pero entendemos que hay un modelo de lectura diferente del modelo de escritura donde sí que empujamos esa lógica y que entonces ya estamos hablando de otra cosa, otro elemento diferente que es del contexto del listado, diferente del contexto del back office, por ejemplo, o podemos tirar por más de proyección, a base de eventos o vistas materializadas o muchas alternativas, que hay toda una escala de grises, no es del rollo, es que DDD es demasiado complicado y demasiada escapatastración y tengo que pasar de hacer un CRUD a sistemas distribuidos de mensajería, eventos, no sé qué, es como, no, 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 nadie ha dicho eso. Pasito, pasito. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Dónde está el cuello de botella? En mantenibilidad, en escalabilidad, escalabilidad de qué, de escritura, de lectura, de esto, de lo otro. Entonces, dependiendo de dónde esté el cuello de botella, aplicaremos unas medidas u otras y esa escala de grises hay muchos matices, que es donde está lo interesante, pero depende de cada contexto el que nos beneficie uno u otro. Al final de la charla tenéis una tabla donde ponemos los criterios que nosotros tendríamos en cuenta para abogar más por una solución u otra. Lo primero que me plantearía es, oye, ¿es necesario? Sí, no, ¿por qué? ¿Hemos pensado bien eso? ¿Es por moda o lo que sea? Vale. Oye, no, no, sí, porque queremos estos beneficios, porque sí que queremos iterar el legacy, porque sí que patatas. Perfecto. Y la segunda pregunta, ¿qué es? ¿Qué es la capa de anticorrupción? Pues un poco, justamente, nos viene a solventar esa primera pregunta, ¿no? ¿De cómo lo aplicamos? Pues, justamente, una de las técnicas, es decir, oye, y en la teoría de DDD se conoce como Big Ball of Mat, gran bola de barro, que sería ese legacy del que, oye, no quiero contaminar las nuevas partes que haga, de las nuevas features o lo que sea. Pues entonces lo que hacemos es poner una capa de anticorrupción que se le dice sobre ese sistema, en este caso estamos hablando, ¿no? Entonces, esa capa de anticorrupción puede tener muchas formas, no está definida a nivel concreto, porque al final es un contrato, y ese contrato puede tener la forma de un repositorio, como decíamos antes, y entonces yo contengo la contaminación del legacy entendido en ese diseño de tablas, que tengo ahí una maraña de foreign keys y tablas por un lado y por el otro, y oye, yo quiero que a partir del repositorio, todo lo que venga después de mis casos de uso, de mis modelos de dominio, etc., eso ya esté con la nueva forma, el nuevo planteamiento. Entonces, pues oye, el repositorio hace las joins, lo que tenga que hacer al sistema legacy, y a partir de ahí ya lo tenemos checked, y podemos empezar a testear bien, y testear bien me refiero a aplicar una estrategia de testing, pues que se fundamenten unos test unitarios, que se ejecuten rápido, porque justamente me puedo aislar de entrada-salida con ese contrato de repositorio. Pero también podría tener forma esa capa de anticorrupción de eventos de dominio, y decir, oye, pues no, no, el legacy lo que le vamos a meter es que publique eventos. Ya, pero es que es muy complicado tocar el legacy. Bueno, lo podemos, nuevamente, ahí es una escala de grises brutal, lo podemos hacer en términos de change data capture, y en vez de engancharnos a nivel de aplicación y publicar eventos desde la aplicación legacy, si es muy complicado, si hay diversos puntos desde donde se toca user, por ejemplo, pues, oye, no es la mejor de las soluciones, porque estaríamos hablando de eventos de infraestructura, de CRUD, pero al menos ya nos permite empezar a desacoplar, ¿no? Y es decir, pues le metemos ahí un Debecium o herramientas así de change data capture. Trigger a la mano, o sea, triggers cada insert, se me hace una row en una tabla nueva, y después leemos esa tabla como inserts camps han producido. Exacto, y esto lo vemos en el curso de proyecciones y de vistas en pro.cuadre.com. Gracias.